Aplausos Pues no pensé Que yo aún te quería Te perdí Y no debo llorar Porque sé que jamás A mi vida volverás Yo nunca pude imaginar Que tanto Me iba a enamorar Pero te perdí La culpa fue mía Pues no pensé Que yo aún te quería Vida, dejando un alma partida Un corazón que no sana las heridas No sé la razón de este amor Por su salida Lo que por ti siento Aflora estos recuerdos De buenos momentos Llevados por el viento Niño, sé que fallé Hoy no puedo sentir tu calor otra vez Quiero cambiar los errores del ayer Dímelo, mujer, ¿cómo te puedo tener? Ven que la tente en mi brazo Tú y yo juntos mirando el ocaso Descalzo, despacio Se alejó el amor Y llegó el rechazo Yo nunca pude imaginar Que tanto Me iba a enamorar Pero te perdí La culpa fue mía Pues no pensé Que yo aún te quería Que perdí Y no debo llorar Porque sé que jamás A mi vida volverás José Alfredo Pollo Fuentes Marco Gopi Regla banda ¡Gracias!